Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la historia de la humanidad. A través de sus páginas, el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y estas aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es. De ese modo podremos conseguir que nos envíe este libro cómodamente a casa. Es una lectura más que necesaria. Así podrá usted descubrir cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Tensa sesión de control al gobierno la que hemos vivido esta mañana en el Congreso. El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de blanquear los crímenes de ETA pactando con EH Bildu. Gil Lázaro recriminaba al gobierno firmar un manifiesto junto a Bildu y Esquerra Republicana, reafirmando su compromiso con los derechos humanos. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿se puede hablar de derechos humanos con los herederos políticos de ETA? Yo creo que no se puede, sino que se debe hablar de derechos humanos con todo el mundo. Incluso con ustedes, con la extrema derecha. Diga usted lo que diga es vomitivo, dar a Bildu crédito en materia de derechos humanos. Y ustedes han vuelto a hacerlo firmando junto a ellos este manifiesto basura, que es un auténtico panfleto de odio contra millones de españoles a los que pretenden liquidar civilmente por no plegarse a los dictados de la izquierda. Cabe mayor vileza el gobierno de nuevo blanqueando a los herederos políticos de ETA para mendigar su apoyo. Un apoyo manchado con la sangre de los crímenes de Tarras. Esto es lo que se escuchaba esta mañana en el Congreso de los Deputados. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, el exdirector del Diestro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas, Javier? ¿Estamos asistiendo a una operación del blanqueo de los crímenes de ETA para tratar de presentarnos a Bildu como un partido que nada tiene que ver con el terrorismo? Bueno, no es que estemos asistiendo. Llevamos asistiendo a ese blanqueamiento desde la época de Zapatero. O sea, que ahora estamos en la fase final, en la fase de convertir a esta gente en poco más o menos que hermanitas de la caridad o algo similar. El caso es que lo sorprendente de esa fase, de esta conversación, vamos, de este intercambio de palabras que veíamos, es que el grande Marlaska ha sido capaz incluso de poner a la altura a Vox con respecto a Bildu. Es decir, como si estuvieran hablando de lo mismo. Es más, incluso por debajo de Bildu, como si Vox estuviera en contra de los derechos humanos y Bildu no. No sé, una cosa ya surrealista lo que estamos viendo. ¿Tú te imaginas que en Estados Unidos existiera un partido que representase los intereses de Al-Qaeda? Aunque, sin embargo, en el Reino Unido, por ejemplo, existe el Sinn Féin, que es el brazo político de Lira. ¿De qué manera las democracias occidentales deberían administrar este tipo de políticas? Pues es que no me parece de recibo. Nosotros estamos admitiendo a partidos que no solo representan a bandas terroristas. Estamos admitiendo a partidos que están en contra incluso de la propia nación a la que representa, en teoría. Porque ahí en el Congreso de los Diputados, les hayamos votado o no, en teoría todos los diputados que hay nos representan a todos los españoles. ¿De qué forma? Pues yo haría lo que hizo Aznar en su momento, ilegalizar este tipo de partidos. Si es que no tiene ningún sentido. Estamos llegando incluso al extremo que te decía antes. Al poner a la misma altura, ellos se están poniendo a la misma altura a Vox con respecto a Bildu. O sea, a las víctimas, porque en ese partido en Vox hay víctimas, con respecto a los verdugos. Y esto me parece ya asombroso. Pero más asombroso todavía, me parecía la respuesta de Grande Marlaska, escabulléndose y empezando a hablar de la violencia de género. O sea, algo alucinante. Creo que están ya en posición de no pisar el Parlamento a dar ninguna explicación y ya les sobra aparecer por allí, porque si no, no se entiende ese tipo de respuestas. Tú lo has dicho, hay partidos que quieren romper la Unidad Nacional. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el PNV, son separatistas. Hay partidos que son efectivamente el brazo político de una organización, como fue ETA, es el caso de E.H. Bildu, antes R. Batasuna, cuando fue ilegalizada efectivamente por el juez Garzón, en tiempos de José María Aznar. Y como tú muy bien dices, son capaces de equipararlo a un partido democrático, que a unos gusta más o menos, que es Vox, que no es ni un partido de terroristas, ni un partido de nadie que quiera romper España. ¿Por qué esa pretendida superioridad moral de la izquierda hace que la gente pueda equiparar los radicalismos de esa manera cuando no tienen nada que ver? Pues porque estamos asistiendo a una especie de libro de Orwell, en el que la verdad se convierte en mentira, lo del Ministerio de Guerra, que se llamaba Ministerio de la Paz. Estamos asistiendo a un cambio de discurso absoluto y eso se parte desde el lenguaje, desde el mismo momento en que incluso a Vox, que a mí ya me hace muchísima gracia que un socialista llame a Vox fascista, cuando no hay nada más cercano al fascismo que el socialismo. Pero bueno, es que está incluso instaurado en España, ya la gente está convencida de que el fascismo es de derechas. Entonces, bueno, estamos asistiendo a una auténtica locura que en eso influye también la falta de educación, perdón, de cultura de la gente que no se dedica ni siquiera a informarse de lo que se está hablando. O sea, simplemente repiten como papagayos la izquierda el mensaje que quieren repetir, difunden lo que les da la gana y ahí seguimos. Y por más que les digas que no tiene nada que ver, es como una batalla perdida intentar a esa gente convencerles de nada. Entonces, ahora mismo la persecución de Vox es porque realmente se ve que es donde está la verdadera oposición. Entonces, yo creo que de ahí parte todo. En Vox está situado lo que es la derecha clásica de España, la que ha abandonado el PP y es el temor que tienen. Bueno, de todos modos es lamentable que asistamos a estos arrifes y rafes en nuestro Congreso de los Diputados, pero es a lo que nos tienen acostumbrados todos los miércoles en la sesión de control. Javier Villacorta, director del Giestro, muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Bueno, Yolanda, ¿qué te parece eso de que tengamos que hablar de cosas por el estilo, de que se recrimine el hecho de que un partido como E.A. Chibildu, con una cercanía a una banda terrorista como EZ, y que, en fin, conteste lo que contestan. No tendría que hablar con usted, refiriéndose en este caso al de Vox. Sí, bueno, yo creo que aquí lo importante es que casi todos los partidos constitucionalistas y que defendemos la unidad de España y que defendemos la libertad y la vida, estamos en el mismo barco. En este sentido, el Partido Popular lleva mucho tiempo denunciando en el Congreso de los Diputados estos pactos con los que defienden a los terroristas y asesinos y que jamás han condenado a ETA. Lo llevamos defendiendo en todas las administraciones a nivel autonómico, municipal y a nivel nacional. Pero es muy importante también que, además, el Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, denunciando el hecho de que se pueda pactar con personas que no hayan con Bildu, que no han condenado a los asesinatos ni han pedido perdón a España, a las víctimas y a España. Y proponemos que se cree una unidad dentro de la Fiscalía General del Estado para que se puedan investigar 379 asesinatos que aún no hemos sabido quiénes estaban detrás, salvo que han sido los asesinos viles terroristas. Eso ya existe. ¿Qué opino? ¿Qué opino? Yolanda, que eso ya existe. Eso que has dicho ya existe. Perdona, Ana. Que ya existe, en la Audiencia Nacional existe una sección dedicada a eso. Estamos hablando de la rama de la Fiscalía General del Estado y, sinceramente, lo que me produce es un bochorno increíble que intenten dar la vuelta a la tortilla. Y sí, están blanqueando a Bildu, el gobierno de España, y sí, me produce mucha pena que un ministro como el señor Marlaska se dirija así a cualquier partido político. En este caso ha sido Vox, podría haber sido Ciudadanos o el Partido Popular. Y se olvide que las víctimas es que estábamos en el otro lado y los que apretaban el gatillo estaban con los que se sientan ahora a pactar. Sobre todo no es sensible, porque en Alsasua se ha visto también que ese clima sigue. O sea, es verdad que la banda terrorista ETA ha dejado las armas, pero ese clima también de miedo, ese clima incluso de represalia sigue existiendo en el País Vasco. Todavía hay mucho que arreglar y está claro que... Bueno, y donde está E.H. Bildu en las instituciones sigue habiendo homenajes a Etarras. Y todo, y eso no se condena, porque eso le causa mucho dolor a las víctimas, a las familiares de víctimas de Etarras y al pueblo vasco que durante mucho tiempo ha estado callado y pasándolo fatal, porque la ley del silencio imperaba ante temor de represalias, de sufrir un atentado en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces creo que esa foto es la foto de la vergüenza y la ignonimia, y que es una foto que desde luego no debería apoyar el gobierno de la nación, que debería también centrarse en el País Vasco, que no vuelva a reinar ese clima de controversia, de conflicto, de amenazas, de ataques, que sigue existiendo, y centrarse en resolver ese conflicto que hay en el País Vasco, desgraciadamente, y en una determinada zona de Navarra. Y eso es lo que tienen que hacer. Y desde luego no blanquear y señalar que eran como unos idealistas, que luchaban por los derechos humanos, que es lo que está haciendo Marlaska, que además es vergonzoso porque él ha estado en el otro lado, y él hizo una gran actuación en su momento cuando estaba de magistrado, y ahora parece que es otra persona, como otro Marlaska, como Sánchez. En primer lugar, Marlaska fue el que con su voto, como presidente de la Fiscalía, de la Audiencia Nacional, creo que era de la Fiscalía, con su voto aprobó que se aplicara de una manera inmediata y a todos los que estaban condenados, él hizo que se aplicara la derogación de la doctrina Parot, con su voto, grande Marlaska, punto uno. Punto dos, estamos como estamos, porque hubo una negociación con ETA en época de Zapatero, en la cual estaban de acuerdo o estaban siendo informados los demás partidos del arco parlamentario y se produjo una negociación con ETA en la cual se les concedió la legalización de su partido político. El Tribunal Supremo denegó la legalización y el Tribunal Constitucional aprobó que se legalizara Bildu y que se presentaran a las elecciones. Es decir, ahora este gobierno está sustentado por ETA porque previamente se les ha permitido estar en las instituciones. Las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan porque previamente se han tomado una serie de decisiones que nos llevan a una consecuencia. No tiene sentido decir ahora vamos a hacer el cordón sanitario a Bildu porque si vas a hacer el cordón sanitario a Bildu porque dices que es un partido que apoya el terrorismo, no permitas que sea legal. Todo lo demás... Mira, a mí me... Perdón, perdón, Yolanda, no he terminado. Todo lo demás es una pura hipocresía. Es una pura hipocresía. Es decir, no vamos a hablar con ellos. Pues si tú consideras que son el partido de ETA, no, no negocies con ETA para legalizarlos y para permitir que estén las instituciones y para permitir que estén mandando, que tengan más de mil concejales en el País Vasco y que estén condicionando el gobierno de España y que estén trabajando desde el Congreso de los Diputados para destruir la unidad de España. Eso es lo que han hecho los partidos que negociaron con ETA. A mí, yo por la parte que, como das a entender siempre, que ese es un problema, que el resto, que en este caso también el Partido Popular estaba a favor de legalizar a ETA, te pido por favor que digas que eso no es cierto porque lo has dado a entender. Entonces te pido que por favor digas que no es verdad. Estaba informado. Estaba informado, nos has dado a entender que gracias a que todos hemos permitido. Yo no te lo puedo consentir porque muchos compañeros míos han muerto. Mi padre ha muerto. A mi padre lo mató la ETA. A mi padre lo mató la ETA. Entonces, no me vengas a... Tus compañeros habrán muerto, pero es que a mi padre lo mató la ETA. No podemos hablar de los demás. Yo creo que... No voy a discutir con el pueblo. Vayamos uno a uno. Bueno, vale. Y también quiero decir, para que no me malinterpretes... Lo único que pido es que habéis una a una. Pero es que no me deja hablar. No, pero tú no me dejas hablar. Si terminas la frase, entonces exigiremos que ella también termine. Quiero decir... No, pero que termine la frase y entonces vamos a la siguiente. Quiero decir que Aznar hizo un trabajo extraordinario, que él apoyó la aprobación de la ley de partidos, que él solicitó al Tribunal Supremo que se ilegalizara a Herri Batasuna, que el 17 de marzo de 2003 el Supremo aprobó por unanimidad la ilegalización de Herri Batasuna, que la Unión Europea el 14 de junio del año 2003 incluyó a Batasuna en su lista de grupos terroristas, que Aznar trabajó por la dignificación de las víctimas y que hizo una campaña diplomática fuera de España extraordinaria. Eso, Aznar. Rajoy no siguió la senda de Aznar. Mira, por favor. Vale, dicho, por favor. Por favor, pero no me cortes, Ana, por favor. No me cortes porque cada vez que intervengo me cortas. A ver, tú a mí. Entonces, yo voy a decir, tú a mí me hace falta que tú, que Vox recuerda al Partido Popular, lo que hemos hecho en la lucha contra ETA, porque lo conocemos, no solamente el Partido Popular, creo que todos los españoles. Yo lo único que te he dicho, que rectifiques una información que has dado diciendo que nosotros estábamos a favor o que conocíamos o estábamos informados para legalizar a Bildu, porque eso no es cierto. Nosotros hemos atacado y hemos luchado y hemos defendido a las víctimas del terrorismo al menos igual que tú, al menos igual que tú. Así que no nos digas lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, porque lo sabemos. Y otra cosa que creo que es muy importante, creo que esta no es la manera de presentarnos ante las víctimas del terrorismo y ante España. Que una persona, por favor, déjame terminar, yo hablo con una persona que dice... Vamos a ver, nos dejamos terminar todos o no nos dejamos terminar. O sea, las normas vamos a aplicarlas para todos igual, por favor. Ahora es imposible, es imposible. Vamos a ver, que nosotros, que se supone que estamos en el mismo barco y defendiendo a los mismos, que tú vengas aquí como hace Vox a atacar a Partido Popular, no entiendo muy bien por qué, porque hemos defendido la vida, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Lo digáis o no lo digáis vosotros. Y ahora mismo lo que estamos defendiendo es que no se pacte, no se pacte con Bildu, que no se puedan derivar las competencias de prisiones al País Vasco sin necesidad de atacar ni a Vox ni a ningún partido político. Muy bien, dicho, por favor, me obligaréis a sacar un cronómetro al final. Sí, claro que sí. Es que yo acabo de decir todas las cosas que ha hecho bien el Partido Popular. Lo único que estoy diciendo y mantengo es que hubo una negociación con ETA y que en esa negociación se pactó que se iba a legalizar su partido. ¿Y qué tiene el Partido Popular? ¿Qué tiene que ver con eso? Ahora la dejamos terminar. No, no, por favor. Hubo una negociación y en esa negociación se pactó que se iba a legalizar el partido de ETA y que se les iba a permitir estar en las instituciones. Y eso es lo que se ha hecho. Y debido a esa decisión tenemos ahora a un partido como Bildu, que es el partido que sigue defendiendo los mismos planteamientos que ETA, solo que ya sin matar, sustentando al gobierno de España con lo que eso significa de grave peligro para nuestra nación, que es así. Eso no lo puede negar nadie. Muy bien. Dicho, Silvia, ¿tienes algo que decir? Pues sí, que queda mucho por avanzar, que todavía hay una lucha contra la banda terrorista ETA porque aún sigue el clima en el País Vasco y en Navarra y que todos recordamos al Sassua, que hay mucho que hacer, que realmente hay que pedirlo porque realmente este gobierno sí que está del lado de Bildu, del lado de ese partido que no ha condenado los asesinatos porque son asesinatos de la banda terrorista ETA y eso es algo muy grave. Y no se puede blanquear a ese partido y que presida una comisión de derechos humanos en el País Vasco, no me acuerdo en qué ciudad, pero preside una comisión de derechos humanos, que eso es algo absolutamente intolerable. Y lo digo también porque yo tengo mi familia es vasca, también lo puedo decir, sé lo que se ha vivido, también lo llevo en la sangre y quiero decir que, por favor, que tenemos que luchar todos, todos unidos, frente a la banda terrorista ETA y que no vuelva a pasar, porque se pueden volver a armar. Dicho, y es lamentable, y ahí coincidimos todos, que esta operación de blanqueo de los crímenes de ETA haga que, por ejemplo, veamos esa encuesta que se publicó hace unos días en la que muchos chavales jóvenes que apenas tienen 20 años les preguntan quién fue Miguel Ángel Blanco y no tienen ni idea, y les preguntas quién fue ETA y dicen, sí, eran unos que mataban durante el franquismo, apenas unos pocos crímenes cometieron durante el franquismo, la gran mayoría de asesinatos cometidos por ETA fueron durante la democracia, durante el periodo de transición. En fin, ETA hasta anteayer estaba asesinando gente, extorsionando, y ahora sus seguidores, sus secuaces, siguen haciendo homenajes a los terroristas y a esos vándalos. Vamos a llegar unos minutos para hablar de educación, porque resulta que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido abrir una investigación a la ministra Isabel Cela y a los consejeros de Educación, que acordaron el pasado mes de abrir ser flexibles con los alumnos por el COVID, hasta el punto de que se les permitió pasar de curso y obtener los títulos de la ESO, el bachillerato y la AFP, sin límite de suspensos. Consideran que no tenían capacidad para tomar esta decisión al modificar una ley orgánica, la LOMCE, a través de una conferencia sectorial y cree que los hechos pudieran ser calificados de usurpación de funciones o alternativamente como prevaricación administrativa. La noticia nos llega en plena polémica por la ley Cela, esa nueva legislación docente que la ministra pretende sacar adelante sin contar con la opinión de la comunidad educativa y que amenaza a la educación concertada, pretende eliminar la diferenciada para aquellos niños con necesidades específicas, desprecia la asignatura de religión y resta presencia del castellano en las comunidades bilingües. No mucho tiempo, pero algún comentario al respecto de eso de pasar de curso con suspenso. La comunidad de... Están acostumbrados a gobernar a través de decreto ley, entonces esa es su forma normal de gobernar. Dicen, una ley orgánica, ¿para qué la voy a modificar en el Congreso? Simplemente con decirlo, con un acto administrativo, ya vale, es que se creen en poder de... Sí, pero es que ahora tramitando la ley Cela resulta que han obviado las comparecencias de todos los expertos. En la ley BERT comparecieron más de 50 expertos en comparecencias antes de que se tramitara la ley. Ahora, ninguna. Y tiene una fijación con la religión católica, además, aparte. Tiene una fijación porque la fijación contra la concertada tiene que ver con la religión católica. No quieren que se imparta la asignatura de religión católica y no se dan cuenta de que España, aunque sea un estado confesional, tiene una tradición católica que es muy importante, muy significativa en nuestra población, vamos. Y que además los padres tienen derecho a elegir una educación católica. Pero eso es libertad, a lo mejor no están totalmente de acuerdo con eso. En relación a la investigación que se ha puesto en marcha, esta investigación sobre un presunto delito de prevaricación, simplemente hay que poner encima de la mesa que el gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, se negó a aplicarlo. Entonces, estamos hablando de qué modelo de sociedad queremos y es la educación básica para llegar a ese modelo de sociedad. Estamos viendo que la sociedad que quiere la izquierda es una sociedad de borregos, de personas que tienen que pensar como yo decida el gobierno que tienen que pensar, que no podamos criticar opiniones y, sin embargo, desde el Partido Popular siempre hemos defendido un modelo de sociedad en el que se premie el mérito y la capacidad, el esfuerzo, otros valores que son los que importan. Hoy estamos hablando de una forma, de una aberración jurídica, pero detrás de esa aberración jurídica existe una aberración social que es hacia donde nos quiere llevar la señora Celay y el gobierno socialcomunista. Bueno, pues se han prevaricado, eso lo dirán los tribunales, y claro, pero se han prevaricado y esos niños ya han pasado de curso, ¿cómo se soluciona? Ya han pasado, no les vas a hacer volver atrás. Claro, quizá pueda servir para que cuando tomen decisiones pues las hagan de una forma reglamentaria, ¿no? Porque además, al final, oye, pues si un gobierno se salta a la ley... De todos modos, muy bien, si se estableciera que han prevaricado porque no tenían competencias para aplicar esto, si ahora sacan adelante la ley Celay, que lo que incluye es esa posibilidad de pasar de curso con suspensos, ya no volverán a prevaricar, ¿sabes? Bueno, pero vamos a ver, la querella tiene en cuenta la norma que se aplica en ese momento, entonces a lo mejor ella sí puede tener un problema, luego, si fuera administrativo... No me preocupa que ella tenga un problema, me preocupan los alumnos. A mí, a mí también. Los alumnos nada, los alumnos sabíate. Pero es que a futuro, sin necesidad de prevaricar, ya se habrá conseguido que pasen de curso con suspensos, porque habrán establecido la nueva ley, esa es la que me preocupa. Pues eso seguro. Es una pena porque la verdad es que el nivel educativo en España cada vez es peor, cada vez es peor, entonces yo a veces veo a personas mayores que de repente te recitan 20 poesías, que se acuerdan del colegio porque entonces ejercitaban la memoria, o que se le habían leído las principales obras literarias en lengua española, el Quijote era obligatorio, ahora nada, ahora nada. O sea, ahora le preguntas a un niño que fue Magallanes y no lo saben. Cosas de ese tenor, o sea, es descorazonador. Claro, yo estoy de acuerdo con Ana, hay cosas que son, lo veo, los que tenemos hijos sabemos perfectamente lo que están viviendo y lo que tenemos que enseñarle a los padres. Por eso yo hablaba de ese modelo educativo que queremos para la sociedad, porque es nuestro futuro como país y como sociedad. Y hay dos bloques absolutamente diferenciados, el de los borregos de la izquierda comunista, aprobados generales, pues todas las medidas que han querido llevar adoctrinando y luego existe un modelo, un modelo que cree en eso, que se tienes que preparar, que te tienes que superar, tienes que esforzarte, porque la izquierda lo que hace es castigar a los que se sacrifican, a los que estudian, a los que se preparan. Y eso es una cuestión que ojalá, ojalá lleguemos a resolverlo algún día y que haya de verdad un pacto de Estado por la educación, porque es lo que es necesario que sea el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones. ¿Será que no quiere gente preparada? ¿Será que no quiere gente preparada que pueda pensar por sí misma? Que es mucho más fácil adoctrinar a quien no, en fin, una serie de cosas. Señoras, ha sido un placer, voy a levantar ya la mesa de análisis político porque ahora vamos a hablar de vivienda. Saben ustedes que uno de los compromisos que Pablo Iglesias ha conseguido arrancarle a Pedro Sánchez para apoyar esos presupuestos que han pergeñado entre ellos ha sido eso de meter mano en el tema de los alquileres de las viviendas, es decir, regular los alquileres de las viviendas. Por lo visto, Pablo Iglesias tiene mucho interés en meter mano en aquellas zonas que considera especialmente tensionadas por los precios, en una clara alusión a que quiere entrar en Madrid y, por ejemplo, en el barrio de Salamanca, que los alquileres sean igual que los que hay en el barrio de Vallecas, en la zona de Vallecas, vaya usted a saber qué es lo que pretende. Pero esto es una legislación que puso ya en marcha la Generalitat de Cataluña eso de limitar el precio de los alquileres y está recurrida ante el Tribunal Constitucional ante una flagrante ilegalidad, con lo cual veremos hasta dónde llega. Así que levantamos nuestra mesa de análisis político y recibimos de inmediato a un experto para hablar de cómo está el tema de los alquileres. Ana Velasco, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Silvia Salavedra, por habernos acompañado. Gracias, Jolanda Estrada. Muchas gracias a ti. No se vayan lejos, que hacemos una pequeñísima pausa y volvemos para hablar de alquileres. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad, Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gritad, Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIOU, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIOU, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconecino es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre el día de colágeno Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Así que confíe en colágeno Antiox es mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web para farmacia mundonatural.es. En el gobierno socialcomunista Pedro Sánchez se ha visto obligado a ceder ante las pretensiones de Pablo Iglesias y ha aceptado regular el precio de los alquileres. Ahora resulta que esta medida que ya fue puesta en marcha por la Generalitat de Cataluña ha sido recurrida ante su dudosa legalidad. Pero ahora como les decimos el gobierno abre un melón que según los expertos no ayuda en absoluto a facilitar el acceso a las viviendas de alquiler sino más bien al contrario. Hoy nos acompaña Javier Sández él es director general de Arrenda necesitamos la opinión de un experto. Javier, muy buenas noches. ¿Qué impacto puede tener en el mercado una medida como la que pretende llevar adelante el gobierno y qué consecuencias puede acarrear en el mercado del alquiler? Una medida como esta ya habíamos comentado anteriormente primero que es anticonstitucional de hecho en Cataluña ya está recurrida no se puede intervenir el precio del alquiler porque va en contra de la propiedad privada lógicamente entiendo que va a ser una medida que si se llegase a implantar muy negativa para el mercado del alquiler va a perjudicar enormemente realmente a quien se quiere beneficiar que es al inquilino. ¿Por qué digo esto? Pues porque lógicamente una vez que se interviene el precio y lo reduces estás bajando el rendimiento o la rentabilidad que le puedes sacar a un activo y cuando tú tienes un activo que no le sacas rentabilidad ¿qué haces? Automáticamente lo sacas del mercado. Entonces lo que nos vamos a encontrar es con una reducción de la oferta enorme lo cual va a encarecer más los precios va a invitar a que se en esta España nuestra a que se negocie en B a la picaresca a ponerte 500 pero me das otros 300 en Négalos si quieres mi peso empezaremos a ver contratos donde se obliga al inquilino a pagar la comunidad el IVI la tasa de basura y parte sobre todo de economía sumergida en B entonces lógicamente creo que es una medida en principio es muy populista realmente creo que es un canto al sol simplemente para crear una sensación de que se está luchando por una parte cuando nos olvidamos de la otra que detrás del 90% del mercado español en alquiler son pequeños propietarios y estos pequeños propietarios también tienen derechos y solo parece que se esté legislando en un sentido bueno primero va contra la propiedad privada es intervencionista va contra las leyes del mercado y lo peor es lo que usted dice es que va a limitar el parque de viviendas de alquiler porque mucho propietario va a decir por ese precio no me compensa y no la saco al alquiler y en este mundo está todo inventado nos tenemos que fijar en Berlín que se aplicó esta medida y ha sido un desastre hay otros países y otras ciudades que están haciendo opciones como por ejemplo en Viena donde lo que se está haciendo es aportar al mercado más oferta de una forma pública privada para que el volumen de oferta lo que haga es que reduzca el precio yo lo que invito además y digo que está invito a los espectadores a que miren el número de viviendas que hay en Madrid ahora mismo disponibles si coges un portal líder como puede ser idealista y seleccionas alquiler en Madrid el número de pisos te tapa el mapa esta ley viene en un momento viene tarde porque ahora mismo el mercado está bajista el mercado ya se está ajustando solo no hace falta intervenirlo el exceso de oferta que viene por todo el alquiler vacacional lógicamente que ha salido del vacacional y se ha puesto en el residencial está provocando que los precios bajen y ya estamos en un entorno de bajadas de un 10 un 15% llega muy tarde los expertos dicen lo que usted menciona si quiere el gobierno regular ese precio que saque una gran oferta pública de alquileres a un precio bajo y el mercado privado se verá obligado a bajar para competir oprima al propietario con ayudas fiscales para que baje precios o sea si yo puedo bajar el precio pero luego tengo una ayuda fiscal que me beneficia me compensa esa bajada pues toma medidas un poco que valoren que equilibren el mercado desde el punto de vista de la oferta porque la demanda es constante el precio al final es el resultado de la intervención entre oferta y demanda no puedes tocar el resultado no lo puedes forzar no puedes hacerte trampas al solitario como comentabas tú bueno veremos que es lo que hace el gobierno de todos modos ya saben si tienen ustedes dudas no tienen más que consultar con nosotros que trataremos de aclarárselas don Javier desde que el último día que vino planteamos un correo un email a nuestros espectadores y un teléfono para dudas nos han llegado muchísimas hemos escogido nada unas poquitas cuatro si le parece paso a plantearle algunas de las dudas encantado Francisco por ejemplo decía buenas noches tengo un piso vacío y me gustaría alquilarlo pero según he escuchado en su programa la administración está fijando el precio límite para alquilarlo si esto es correcto por cuánto puede alquilar un piso de aproximadamente 80 metros muchas gracias bien bueno pues como hemos comentado están intentando limitar el precio yo considero y creo que al final no será posible en cuánto podemos alquilar un piso de 80 metros pues va a depender de muchos factores en qué estado está en qué población está en qué ciudad en qué barrio yo lo que le recomiendo es que se ponga en contacto con nosotros para darnos mucho más detalle y le diremos exactamente en qué condiciones se puede alquilar su vivienda y por cuánto pero sobre todo con la garantía de arrenda 100% que es que vas a tener la absoluta tranquilidad de que vas a cobrar el día 3 de cada mes pero bueno sobre todo no tener miedo a este proyecto de ley o a esta promesa populista que han lanzado porque realmente aunque se llegase a implantar siempre será mucho peor tener un piso vacío porque un piso vacío no renta absolutamente nada sino que simplemente nos genera gastos y además el riesgo de que sea ocupado etcétera tenemos otra consulta esta procede de Mar que nos dice hola el otro día les vi en los intocables de Distrito Televisión y me gustaría consultarles qué puedo hacer yo porque tengo un inquilino que lleva tres meses sin pagarme el alquiler muchas gracias por su atención bueno por desgracia ahora mismo es una consulta bastante habitual yo lo primero que necesitaría es comentar si estos tres meses estamos en octubre lógicamente quiero entender que el impago se produce después del estado de alarma por consiguiente lo que tiene que hacer es ponerse de forma inmediata en contacto con la Renda con su departamento jurídico para que le asesoren en todo el procedimiento primero vía amistosa que ya prácticamente se agotará rápidamente y segundo si no se consigue nada para conseguir un lanzamiento un desahucio por vía judicial lo que sí que le recomiendo es que se ponga cuanto antes ahora mismo los periodos se han alargado muchísimo los juzgados por la carga de trabajo que tienen y cuanto antes lo haga pues antes pondremos el activo en rentabilidad y sí que le decía un matiz porque si hubiese sido antes del impago durante la pandemia esto se ha producido mucho estamos en pandemia el gobierno ha dado estado de alarma no pagó alquiler cuidado no hay ninguna regulación que te impida pagar o que te iniba de pagar tu alquiler se han puesto medidas como el minicrédito se han puesto medidas la comunidad autónoma de Madrid ha puesto ayudas al pago del alquiler que se tienen que gestionar y tienes que demostrar que eres una familia una persona en estado de vulnerabilidad también se han negociado muchos alquileres se han negociado mucho se han hecho moratorias se han aplazado pagos se han condonado ha habido un poco un bateburrillo de todo entonces es muy importante sobre todo saber si el impago se produce en estado de alarma o después del estado de alarma o sea lo mejor es que contacte con los servicios públicos de arrenda para ver exactamente cada caso pero sobre todo ya llevando tres meses de impago lo que le recomiendo es que llame mañana mismo pues Mar ya lo ha oído cuanto antes llame mejor Juan nos hace otra consulta dice tenía varias dudas y una de ellas era si contrato sus servicios me garantizan también la renta desde el primer momento aunque tenga un inquilino en el piso que lleva dos meses sin pagarme quedo atento a sus respuestas gracias tanto a Manu un saludo bueno es un poco la misma línea que la consulta anterior lo que le recomiendo es una vez que tú contactes con nosotros vamos a poner toda nuestra maquinaria a funcionar para darte todas las garantías no podemos garantizarte el cobro de la renta porque ya tienes el impago esto es un poco un ejemplo como querer asegurar un coche a todo riesgo después de haber tenido el accidente lógicamente no se puede pero sí que darle toda la tranquilidad que va a tener todo nuestro apoyo todo nuestro departamento jurídico a su disposición para solucionar este problema y que no va a tener que desembolsar absolutamente ni un euro porque todo el coste será financiado en el tiempo que él precise con el futuro alquiler y con un inquilino que pague la renta y de ahí recuperaremos todos los costes nos queda tiempo para una más he escogido la de Carlos Daniel porque me ha parecido muy interesante que nos dice tengo unos inquilinos que están dando serios problemas de comportamiento los vecinos continuamente me llaman para quejarse he hablado con ellos y no cambian de actitud ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? pues esto es una esto pasa más a menudo de lo que pudiéramos pensar de lo que pudiéramos pensar y lo que deseábamos vamos a ver es una obligación contractual del inquilino respetar las normas de comunidad por consiguiente si no se respetan las normas de comunidad existe motivo para la cancelación del contrato lo que les recomiendo es primero tendrá que cuando esto ocurra que los vecinos deben llamar a la policía la policía municipal para que levanten acta de los decibelios y del ruido y de lo que está ocurriendo y segundo en junta de vecinos tienen que ratificar todos los vecinos por mayoría que efectivamente estos inquilinos están generando molestias a toda la comunidad tienen que atestiguar que efectivamente es cierto entonces con esos actas de la comunidad de vecinos y con las denuncias en policía municipal se podría ir al juzgado a poner una demanda para cancelación del contrato por incumplimiento es que también tiene solución aunque parezca tan difícil ya lo saben tienen ustedes dudas inmobiliarias de alquileres de compra de viviendas de venta de inquilinos de cosas por el estilo esta es nuestra nueva sección abierta y ahí tienen ustedes le hemos sobre impresionado en pantalla ahora lo volvemos a hacer un correo electrónico ahí lo tienen hola arroba arrenda punto es o el teléfono 663 376 834 cualquier duda ustedes nos hacen llegar sus dudas sus comentarios y Javier Sández nos saca de dudas y nos responde absolutamente a todos Javier hemos aclarado algunas dudas han llegado muchísimas más o sea que espero verle pronto por aquí de nuevo pronto estaremos aquí contestando Javier Sández director general de Arrenda muchísimas gracias por aclararnos las dudas inmobiliarias muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado si tienen dudas ya lo saben a ese correo o a ese teléfono nos los pueden preguntar que buscaremos una solución para todos los problemas nos vamos espero que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy no se vayan lejos quédense con nuestra programación y saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en los Intocables España no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.